Al parecer en la comunidad circula una falsa información referente a la prohibición del ingreso al Páramo del Sol y la Reserva Natural Pro Aves. Desde Corpo Urabá hacen claridad respecto a estas informaciones. Nos tiene muy preocupados que hemos recibido diferentes denuncias de la comunidad reportando de que se han visto personas que están ingresando al Páramo y que han sido como en cantidades mayores, o sea no es que entre una o dos personas sino que han sido grupos grandes. Es importante recordarle a la comunidad que la resolución 3215 del 2022 está vigente, que el cierre del Páramo está vigente todavía. Entonces las personas que estén ingresando al Páramo están sujetas a sanciones. Primero que todo como invitar a la comunidad que no difunda información, que no es verídica, que primero consulten. Efectivamente en la territorial de Urrado de Corpo Urabá, en las oficinas estamos aquí atentos a la información que requiera la comunidad. Es primero consultar con la entidad municipal, con el municipio, con la corporación, con las diferentes entidades que tenemos implícito el tema del Páramo. Así las cosas. La resolución 203201-3215 del 2022 de Corpo Urabá continúa vigente, lo mismo que el cierre de Proaves hasta Nueva Orden. Se le recuerda a toda la comunidad abstenerse de visitar estos lugares, primero por la conservación de los mismos y segundo para evitar multas.